Ay, como quisiera gritar Gritar que te quiero Pero prefiero callar Sé que no eres libre Por eso no quiero mi amor y confesar Ay, porque te encontré Porque no eres libre Ay, me enamoré de algo imposible Ay, si supiera que me quiere Solo eso bastaría Para pedir que me dejes Todo, todo, vida mía Ay, porque te encontré Porque no eres libre Ay, me enamoré de algo imposible Ay, si supiera que me quiere Solo eso bastaría Para pedir que me dejes Todo, todo, vida mía